Las alertas se prendieron en la Secretaría de la Defensa Nacional por una llamada telefónica. Era la esposa del coronel José Isidro Grimaldo, quien el 10 de diciembre pasado quería enterar al general Luis Cresencio Sandoval de una desgracia. Su marido había sido sacado a la fuerza de su vehículo e introducido a otro con un destino incierto conducido por hombres armados. Nación Criminal con Oscar Valderas El coronel pretendía volver a casa con su familia. Había pasado unos días de descanso en una cabaña en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, donde dicen que lo único mágico es que la gente desaparece y nunca más se le vuelva a ver con vida. Iba por carretera rumbo a Tamaulipas, donde se desempeña como comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Nuevo Laredo, pero aún no ha regresado al cuartel. Hasta hoy, no hay certeza sobre si está vivo o muerto. El gobierno mexicano, en un acto inusual, acaso por tratarse de una víctima inusual de un secuestro, reveló que quienes lo privaron de la libertad son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que liderados por un tal CR, jefe regional de Tapalpa, atendieron una trampa al militar fingiendo un desperfecto mecánico para llevárselo, una afrenta imposible de dejar pasar para las tropas mexicanas. Diez días después de aquel rapto que mantiene a las Fuerzas Armadas en vilo, otras alertas se prendieron pero en lo alto del cártel Jalisco Nueva Generación. En la madrugada del martes 20 de diciembre, una desgracia para el mencho. Su hermano, Antonio Oseguera Cervantes, también fue sacado a la fuerza de una de sus propiedades, pero él de un domicilio en el fraccionamiento Pilar Residencial en Tlajomulco y con un destino incierto. La captura, por parte de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, ocurrió a menos de hora y media, en auto, de donde el coronel José Isidro Grimaldo fue secuestrado por hombres, que a Antonio Oseguera le llaman Tony Montana, inspirados en el narcotraficante ficticio, violento e impredecible de la película Scarface. A diferencia del militar mexicano, Tony Montana no estaba acompañado de su familia cuando el infortunio le cerró el paso, sino por seis armas cortas, una larga y paquetes con cocaína. En una paradoja extraña, ambos, militar y presunto narcotraficante, son esperados por sus familias, quienes no conocen qué pasará con ellos en un futuro cercano. Y aunque no hay una versión oficial que hasta ahora trace un nexo entre ambos eventos, lo cierto es que la coincidencia hace creer que el ejército mexicano ha capturado a un capo para mandar un mensaje contundente, tanto como el que recibieron cuando se enteraron que uno de los suyos, un coronel, estaba en manos del enemigo como prisionero de guerra. Se trata de un cambio en el juego, una dinámica nunca antes vista. Tras años de ver operar al cárter Jalisco Nueva Generación con total impunidad, parece que el ejército mexicano se ha tomado por fin como afrenta personal los ataques a sus altos mandos. Uno de ellos, por cierto, el general José Silvestre Urzúa, asesinado en Pino Zacatecas apenas el 24 de noviembre pasado por presuntos integrantes, también del cárter Jalisco Nueva Generación. Esta podría ser la ruta más rápida para la extinción del cárter mexicano, con mayor expansión en los últimos años, no solo a nivel nacional sino internacional. Si los Zetas precipitaron su fin en agosto de 2011, cuando atacaron indiscriminadamente a población civil inocente, como los asistentes al estadio de fútbol de Santos y los clientes que apostaban en el Casino Royal, el cártel Jalisco podría acelerar su caída en noviembre y diciembre de 2022, y apuntar sus armas a altos mandos del ejército, quienes no solo tienen el cariño de la tropa sino su lealtad y confianza. Ya lo vimos en las últimas horas. La Secretaría de la Defensa Nacional ha respondido con un golpe duro y quirúrgico al cártel Jalisco, imposibilitando incluso que se defendieran sacando a su base social a las calles. El mensaje es, por fin, que si se meten con uno de los coroneles o generales, se meten con toda la tropa. Ojalá que desde hace años el mensaje del ejército hubiera sido que si se meten con un mexicano, quien sea, se meten con todas las fuerzas armadas.